Veteco, Vista, I can't do something, se da Facebook Pichón. Y ahora vamos a hablar de una película de Anton Corbine. fui al homenaje que le hicieron una cosa especial lo sé con control una amante de la música por eso hizo la vida de Ian Curtis en esta película control es una de las canciones de de este grupo que encabezaba Ian Curtis pero al final de cuentas Anton Corbine se volvió un director al cual empezamos a pagar por hacer películas para los intereses de otras personas entonces ya no podía plasmar realmente su visión acerca de algún tema en particular ya no veíamos perspectivas ya no veíamos el trabajo analítico de una persona como abordaba a él la naturaleza no es un tema específico no ahora Anton Corbine trabaja como Michael Mann es un cuate que le dicen oye hazme llega el productor hazme su trabajo lo quiero con estos lineamientos etcétera muy cuadrado y Anton Corbine es de esos Anton Corbine con una brillante trayectoria como fotógrafo y director de películas como control el americano y el hombre más musical así como un sinnúmero de videos musicales y artistas como Petschmode y 2 metálica y nirvana entre otros esta noche celebramos la trayectoria del maestro lo hacen en esta película de estionaje a Most Wanted Men se trata de la última película de Philip Seymour Hoffman y por eso lo único que vale la pena Philip Seymour Hoffman da una cátida de radio como actor el festival internacional de cine en Guanajuato presenta un leraje internacional a Anton Corbine Corbine nació en una familia calvinista holandesa el 20 de mayo de 1955 cuando tenía 17 años comenzó a tomar fotos utilizando una vieja cámara de su papá y trabajando durante las vacaciones de verano en una fábrica hasta que finalmente pudo comprarse su propia cámara lo que se les quiero decir es que es una película impecablemente producida tiene un trabajo en fotografía en audio en escena tiene un reparto impresionante de actores está Philip Seymour Hoffman por lo que se va a decir es el protagonista se lleva la película la carga y la película enteramente es Philip Seymour Hoffman está rechomarcada está Robin White la inteligencia holandesa necesita un trabajo que se va a hacer la leyenda holandesa no le da nuestra unión fue set up para desarrollar recursos no los policiales 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 Mi vida parece que se vea por 40 años y vuelve a un poco de minutos. Pero, ya... A veces es algo que vuelve a ver, es algo que vuelve a ver. Así que es muy bueno concentrarse en cosas. Así que me gustaría, si me gustaría, introducir mi nuevo film. Así que no hay que tener atención al pasado. No hay nada. No hay nada. Ya, estoy muy muy asco a la película. Y es obviamente para algunas personas, que soy un fotógrafo, y me gusta hacer películas. Pero este es el último film que está aquí hoy. la luz un poco más de la cámara, menos concentrada en composiciones. La razón por la que yo estoy interesado en esta historia de Tom McCallery es que se trata de la situación post-9-11 y cómo los gobiernos, en el nombre de civil libertades, en el nombre de civil libertades, y el libro fue set en la Búzni era, pero no estoy seguro de que todas las prácticas continúan. Y, por cierto, hicimos la película en 2012, y desde entonces, hicimos el MSA revelación de Snowden, y desde que hicimos la película en Alemania, fue muy apto que la Alemania era muy rara, sobre las distintas prácticas de los americanos, y también Anja Mervo's private phone steps. Y, incluso, dos semanas, los gobiernos expelled el CEO de la CIA, que estaba en Alemania. Pero, bueno, la historia que estamos viendo hoy es más... un cast, un cast que es más grande que los que yo soy, tiene muy buenos actores, como Nino Haas, Daniel Ruhl, Martín Luque, un artista de Rusia, un artista de Irán, un artista de Rusia, un artista de Rusia, un artista de Rusia, un artista de Rusia, y yo era así del clima de Agnes, un artista de Rusia, Y, por supuesto, el protagonista de la película es Filipe S. Mauchman. Filipe fue un actor increíble. Como si hubiera visto en los filmes, se han obtenido un personaje de Filipe S. Mauchman. Filipe fue un actor increíble. Fue un buen actor. Fue un gran actor. Espero que, hoy, disfruten la obra de la obra de Filipe S. Mauchman. Y espero que los disfruten. Gracias. 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 We want you to go back home and remember Mexico. First, Guanajuato, from our mayor. Thank you very much. My problem, I think, in the casting, in the report of actors, is this type, the man most sought. Because it is a Chechenyo that came to the city of Hamburgo and was involved in these terrorist groups. So, the international agencies, the North American, the German, the German, they began to fight for this type and then to make justice according to their interests. And then you begin to see the politics, the acts of corruption, the fights between these groups of power that represent the interests of each nation. There is the case of Felix J. Mokoman, who interprets a director of an agency of espionage, an agency of intelligence in Germany. He has other principles. He has other principles. He has a mistake. He has a choice. He has no more than any violent punishment. He knows the conditions that can cause people to incitise in this type of guerrero, which is the case of this man most sought. y entonces pues ahí nos empiezan a meter una serie de parlamentos, no llegas a entender, entonces son cabos que tienes que ir amarrando durante toda la secuencia de la película y al final comprendes cómo estaba la situación. Entonces pues yo solamente la recomendaría por la increíble actuación que da Philip Seymour Hoffman, Philip Seymour Hoffman nos dice que todo el trabajo actoral está en el matiz de la voz Nuestras fuentes no vienen a nosotros Hola Aniva, bien de verte Nos encontramos Cuando son nuestros, los dirigimos a más objetivos Se necesita a Amino para encontrar una barracuda, una barracuda para encontrar un shock Estamos moviendo Ahí radica todo, de ahí se desprende toda la forma en que tú te desenvuelves como actor en el escenario Cómo te mueves, cómo haces pausas de acuerdo al matiz que imprimes en la voz Es algo que le funciona mucho a Meryl Streep, entonces para aquellos que quieren ser actores Y aquellos que llaman en el cine, pues es una buena película por Philip Seymour Hoffman No por lo demás O sea, padre la visto en su estreno, en una gala, en un homenaje al director Pues se le van a dar las emociones como decía al principio Entonces espero, no sé si en el cine de verdad puede ser algo más atractivo O en la rama de estas películas de estrenaje es una buena película If this kid lets off a bomb, it's in your hands I'm not doing this for you Most of us don't get to choose I gave you Issa, Issa gives you Abdullah What's next? Maybe you could define for us what the long-term objective would be Issa, 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 Issa